Caballeros, es la hora de decidir el futuro de Iberia y es que sale hoy el nuevo DLC a las 6 de la tarde, caballeros. Lo tenemos en breves entre nosotros, a las 6 de la tarde hora española o al menos acaba el embargo, en unas 2 horas aproximadamente, para los que lo estéis viendo en un sitio en el que no sea la península ibérica o que no tengáis el horario de España, pues eso, básicamente lo tenemos en breves. Ya tenemos ante nosotros las notas del parche, que no he mirado si hay algo interesante o muchas cosas interesantes, pero la idea un poco es eso, que en breves lo vamos a tener. Hay nuevas tradiciones que, insisto, todo lo vamos a ir viendo en el directo y todo lo vais a tener en vuestras manos en breve, o sea, que es cuestión de ir probándolo todo. Parche 1.6, que han llamado Castle o Castillo, tenemos aquí, por cierto, el trailer de lanzamiento del DLC, vamos a verlo. ¡Suscríbete al camino de conciliación o el camino de conquistación, mientras que se engañas con la nueva función de la lucha, un sistema nuevo para conflictos históricos. ¡Experienz un nuevo evento, legaciones, tradiciones y decisiones! ¡Buenas macias! Enjoy new clothing, hairstyles, and unique headgear. Along with thematic Iberian music. New models and artifacts. It is your turn to decide the fate of Iberia. ¡Gracias! Vaya hype, chavales, vaya fucking hype, que ganas, que ganas, sin nada lo vamos a estar jugando, así que perfecto, aún no he probado, o sea, sinceramente chicos, he tenido acceso previo desde hace prácticamente un mes, pero aún no he probado nada, vale, o sea, lo vamos a descubrir todo juntos, y tengo muchísimas ganas. Por cierto, más novedades, bueno, ahora veniremos las notas del parche, pero quiero mencionar algo rápidamente, ya se han puesto el DLC de los detalles del siglo IMPROMANO, este que venía si reservabas el juego, lo han puesto a la venta de forma independiente, individual, vale, pues si alguien es interesado en hacerse con él, y no reservó el juego, no se compró la Royal Edition, no sé con cuál se sacaba esto, pues ahora lo va a poder hacer de manera gratuita, perdón, de manera gratuita, no lo sé. Available for today, for all, ah, for free, for free, en principio es gratuito, o sea, que de locos, vale, así que si no tenéis este DLC, chicos, os podéis hacer con él gratuitamente, vale, bueno, dicen que van a estar corrigiendo bugs tranquilamente, y eso que estarán pendientes, y nos mandan un saludo, y vamos a echar un vistacillo a las notas del parche, a ver qué nos traen, vale, características del pack de sabor, esto significa todo lo que es de pago, añadida la contienda ibérica, el destino de la península, añadidos nuevos artefactos ibéricos, el aquamanil de Santiago y el cáliz de Doña Urraca, las campanas de Santiago de Compostela, cuando se capturan, se derriten en un aquamanil, cuando se recapturan, suelen convertir en campanas, etcétera. Entiendo que el aquamanil lo tienen los musulmanes y las campanas las tienen los cristianos, ¿no? Vale, más cosas, la corona botiva visigótica, la esfera armillar, el aquamanil de Andaluz, un ajedrez de dos jugadores, un ajedrez de cuatro, nuevos modelos de ciudades y castillos de Iberia, nuevos modelos para los templos musulmanes y cristianos de Iberia, nuevo tipo de edificios especiales en el mapa, que son la aljafería. ¿Está la aljafería? ¡Wow! Vale, como Aragones, bueno, para los que no sepáis es un castillo que hay en Zaragoza, ¿vale? La Alhambra de Granada, la Basílica de Santiago, las Torres de Hércules, el Peñón de Gibraltar, el Cázar de Segovia, las murallas de Toledo y las murallas romanas de Lugo, nuevos assets de retratos, ¿vale? Pues nuevas ropas, etcétera, para los ibéricos, nuevos modelos de patrimonio ibérico, dos nuevos legados dinásticos, el Metropolitano y el de Cotegui, que creo que en español es agrupación o algo así, luego lo veremos, nuevos eventos de sabor, nuevas tradiciones culturales, que son rescate estatal, amistad ritualista, guerreros de juegos de mesas y sujetos maleables o baseos maleables. Nueva interfaz para aquellas culturas de patrimonio ibérico, nuevos audios cuando libres la guerra en Iberia y progreses en la contienda, nuevos audios de ambiente para las culturas ibéricas y añadido un monje vagabundo con un pequeño sueño. Bueno, os doy una pista de esto, de lo poco que sé. Es un monje de León. Vale, tendremos que averiguar un poco en qué consiste este evento, esta cadena de eventos. Características gratuitas. Esto es parte del parche 1.6 gratuito, ¿vale? Ahora puedes convertirte en la fe del Era Zaharra cuando establezcas una cultura pecadora. Por ahí. Bueno, las distintas fes que ahora pueden tener la cabeza de fe compartida, añadir el ritual de los... Añadir a la fe mozárabe, rework que ha dado la decisión de fundar a Aragón para crear la cultura aragonesa, para que sea más frecuente y que haya algo de variedad con los aragoneses. Todo lo que tenga que ver con Aragón me interesa. Vale, rework que ha dado vengar la batalla de Tours. Esto me interesa también porque hay un logro relacionado con esto que tengo que sacarme. Ahora, mete a Quitania bajo Hispania de Llure. ¿Cuándo lo consigues? Perfecto. Qué guay. Mola. Eso es muy positivo, sobre todo si continúas la campaña, ¿no? Rehecho cómo se hace Portugal. Ahora debe hacerse utilizando la fase de oportunidad de la contienda sin ser independiente. O sea, ahora se puede tomar durante la fase de oportunidad de la contienda sin necesidad de ser independiente. Eso está muy chulo también. Bien, nuevos contratos especiales para los clanes, que ya los comentamos también, que son eso, el favor de matrimonio, la Jigia, el Icta y la Gazi. Ha añadido un nuevo tipo de facción, que es la de disolución. Ha añadido una nueva fecha de inicio en 1867. Ha añadido una docena de nuevos emblemas de casas de armas. Me ha añadido un nuevo campo de la barbería, ¿no? Bueno, sin más. Cambios de equilibrio. Nuevo contenido, en general. Cositas que han ido cambiando. Me ha metido lo de amistad ritualista a los vascos, castellanos, catalanes, portugueses. Visigodos, gallegos, austurleoneses. Y los aragoneses tienen el de la liberación de esclavos estatales, ¿no? O rescate estatales. Y han reemplazado las ceremonias maritales con amistad ritualista. Más razones para jugar con los aragoneses, chicos, claro que sí. Vale. Mejoras a la Illa. Actualizado el color del Imperio Seljúcida para ser más cercano a Persia. Actualizado el color de Mallorca. Actualizado el color de Asturias. El Cizar es más guapo. Ok. Nombres culturales andaluces a los títulos en Iberia. Tengo curiosidad de ver eso. Y mejoras del modeo. Y correcciones de bugs. Muy bien. Tío, qué ganas de jugar. Quedan nada. Quedan dos horitas. Estaré en directo un ratito antes, chicos. Para los que queráis empezar a disfrutar de la previa del Dereze. Poco más que deciros, chicos. Pásados por el directo. Por cierto, hay un sorteico. Sorteo táctico que os voy a dejar en la descripción del vídeo. Vale, aquí lo tenéis. Y os hacéis con una copia del Dereze relativito. ¿Vale? O sea, le dais a un amigo o lo que queráis. Ha participado poca gente. O sea, que es bastante problema que os lo llevéis si participáis. Poco más que decir. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.